... Viernes 8 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. A dos días de las elecciones generales, como no podía ser de otra forma en este informativo... ...pues daremos cuenta de los últimos actos que se han celebrado en la comarca... ...con motivo, decimos, de ese 10 de noviembre, el próximo domingo... ...en el que llegará el momento de votar. Sin más preámbulos vamos a conocer cuáles son los principales titulares de este día. Irene García visita la comarca, en concreto Villamartín y Ubrique... ...para poner fin a la campaña. El PSOE de Ubrique y el PP de Arcos también dan las últimas pinceladas... ...a una campaña electoral que ya termina hoy. Pero el Rey celebra este fin de semana las primeras actividades... ...con motivo de su noviembre cultural. Y la presidenta de la Diputación, responsable del Partido Socialista a nivel provincial... ...Irene García ha visitado la localidad de Ubrique para, junto a la alcaldesa del municipio... ...y otros representantes del Partido Socialista, visitar a una asociación... ...la Asociación Preformación 94, conmemorando su 25 aniversario... ...aprovechando este acto para mostrar el compromiso, dice, del Partido Socialista... ...con las políticas sociales. Isabel Gómez, alcaldesa de la localidad, hablaba así del papel de esta asociación... ...que cumple 25 años. Venimos a conmemorar la lucha, yo creo que hoy se trata de conmemorar el trabajo... ...el esfuerzo, la convicción bajo la igualdad que representa Preformación 94... ...y especialmente Manuela, que ha dirigido durante mucho tiempo... ...esta asociación cultural de mujeres de Ubrique, que se constituía hace 25 años... ...para dar fuerza y también un espacio para compartir entre las mujeres, en este caso de Ubrique... ...que tuvieran especialmente en sus inicios, una pasión por las letras, por la poesía... ...de ahí hemos podido sacar, desde luego, diferentes actividades... ...es una trayectoria difícil de resumir después de estos 25 años... ...pero pueden entender que, aparte del agradecimiento que hoy se trata... ...por parte del municipio de Ubrique, a la Asociación de Mujeres Preformación 94... ...y como decía Manuela, es un honor que en este caso haya una presidenta... ...de la Diputación Provincial, es decir, una mujer al frente... ...de las competencias de esta provincia, para seguir reforzando lo que toca... ...en los tiempos después de que ya iniciaron, 25 años después... ...hay algunos objetivos que se han alcanzado, cuestiones que hemos mejorado... ...pero sin duda, el espíritu de todas esas mujeres que venían ya... ...también de referencias de mujeres anteriores a sus generaciones... ...que luchaban e intentaban que fuéramos algo más... ...que la mujer entendida dentro del ámbito familiar... ...pues hay que agradecerle a las que estamos hoy día... ...con distintas responsabilidades, no solo públicas... ...sino también empresariales y privadas, para que sigamos creciendo... ...no, yo creo que hoy se trata de celebrar, de celebrar esos 25 años... ...incansables, que se han pasado por momentos también duros... ...pero muestra de ello, de que siguen estando aquí, en la sociedad ubriqueña... ...para seguir siendo un referente de cara a todas las mujeres... ...y seguir diciendo y transmitiendo la necesaria... ...que cuando estemos convencidos de algo, hay que pelearlo... ...hay que lucharlo y hay que ir a por ello". La presidenta de la asociación también valoraba el trabajo... ...que se ha tenido que hacer en un colectivo que nació... ...con unas circunstancias muy diferentes a las que hoy vive... ...tanto esta asociación como la propia sociedad. Como dice Isabel, hemos conseguido algunos de los objetivos... ...que nos planteamos, cuando en el año 94 fundamos esta asociación... ...que era integrar la mujer, la más de casa, con más baja formación... ...por ejemplo en la escuela de adultos, que nos hemos sacado nuestros graduados... ...después en el tema de cultura, de pintura, de historia del arte... ...de hacer una obra de teatro escrita, dirigida y presentada por nosotras mismas... ...y crear un homenaje a la mujer ubriqueña... ...donde está homenajeado a mujeres que lucharon... ...que hoy tienen algunas 98 años... ...pero que lucharon por la igualdad en sus tiempos... ...otra mujer también con 104 años nos decía que era el mejor día de su vida... ...cuando le dimos el homenaje... ...y muchas otras como la dedicación a la asociación, a nuestras asociadas... ...y bueno, yo creo que codo con codo es como se ha conseguido llegar a los 25 años. Por último ha sido Irene García, la presidenta de la Diputación... ...quien ha valorado el papel de estas y otras asociaciones... ...ha dicho que ahora es el momento de seguir unidos... ...y no retroceder en los avances que se han conseguido. Que también tenemos que agradecer a muchas mujeres de esta provincia... ...y especialmente a muchas asociaciones que durante todos estos años... ...han estado derribando muchos muros para que las mujeres... ...podamos tener puestos de responsabilidad... ...y por tanto podamos tomar decisiones desde lo público... ...que cambien y erradiquen las dificultades que todavía seguimos teniendo... ...pero también casi en una condición personal... ...porque en el año 2003 cuando tuve la oportunidad... ...de que me dieran la confianza para ser diputada de igualdad... ...en la Diputación Provincial... ...de las primeras asociaciones que guardo el mejor de los recuerdos... ...es precisamente de muchas mujeres... ...que como Manuela representaban... ...lo mejor de una generación... ...que desgraciadamente tuvieron muchísimas dificultades... ...para poder acceder en igualdad de condiciones a cualquier cuestión... ...y ella lo explicaba bien... ...cuando se creó la asociación hace 25 años... ...prácticamente si recorremos esa historia... ...puede sonarnos a prehistoria... ...para muchas mujeres actualmente... ...lo digo porque la mayoría de ellas ni siquiera sabían leer ni escribir... ...y que hicieron un trabajo de alfabetización... ...de aprendizaje continuo... ...de todas ellas con una doble brecha... ...especialmente porque eran mujeres... ...que vivían en el ámbito rural... ...con muchas más dificultades... ...con menos medios... ...y que fueron muy valientes cuando decidieron reunirse... ...romper por tanto barreras... ...incluso elevarse a esas críticas estériles... ...que se hacían entonces de las asociaciones de mujeres... ...que no entendían... ...por qué tenían que existir asociaciones de mujeres... ...para compartir experiencias... ...y sobre todo para aprender... ...pero han sido todo un ejemplo para la provincia de Cádiz... ...para que sirva como digo... ...para poder aprender... ...para ampliar esa cultura... ...y hoy... ...hablan ya... ...pues de premios... ...de concursos literarios... ...incluso algunas de recopilaciones... ...que han podido incluso ver plasmadas... ...en libros físicos... ...y que por tanto... ...supone el reconocimiento... ...al papel de esa mujer invisible... ...que durante muchísimo tiempo... ...ha estado también en la Sierra Cadiz... ...y la visita en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...la completó Irene García... ...con una parada en Villamartín... ...donde la recibió Diego López... ...como responsable del Partido Socialista... ...a nivel local... ...él se refería a esta visita... ...y a la importancia que hay que darle... ...a la parte social... ...en estas próximas elecciones... ...hemos querido reunir en Villamartín... ...sobre todo a los colectivos sociales... ...al asociacionismo... ...porque en definitiva... ...es la sociedad civil... ...la que también vertebra... ...junto a las administraciones... ...pues todas aquellas cuestiones... ...que palían... ...pues aquellas necesidades... ...que tiene la propia ciudadanía... ...creo que... ...es un quip procú... ...el que tenemos que tener... ...entre las administraciones... ...y la sociedad civil... ...a través de este asociacionismo... ...y aquí desde el Partido Socialista... ...pues venimos a reforzar... ...como no... ...todas estas cuestiones... ...y creo que el Partido Socialista... ...tiene su S... ...en las propias siglas... ...porque para nosotros... ...la ciudadanía... ...es lo más importante". Irene García... ...aseguraba... ...que el día 10 de noviembre... ...es el momento... ...de parar... ...el avance de las políticas... ...de derecha. Porque aquellos ecos... ...que parecían... ...hace poco... ...que eran ecos muy futuros... ...hoy ya nos están mirando de frente... ...y lo digo claramente... ...como esa... ...extrema derecha... ...que ya está gobernando en Andalucía... ...y que se ve de manera clara... ...en los presupuestos... ...que se han aprobado... ...y que por tanto van a suponer... ...el mayor recorte... ...para todo este tercer sector... ...va a poner en jaque... ...no sólo la asistencia... ...a las personas dependientes... ...limitando los recursos... ...en materia de dependencia... ...no sólo el blindaje... ...para las trabajadoras... ...que van a ver... ...cómo reducen también su cobertura... ...a través de lo que la ultraderecha... ...está llevando a cabo... ...en los presupuestos andaluces... ...sino que además va a ser... ...como digo... ...poner también... ...de manera... ...muy frágil... ...ese blindaje... ...que ha supuesto siempre... ...los servicios sociales... ...en Andalucía... ...eso sólo se puede solucionar... ...con una respuesta clara... ...el próximo 10 de noviembre... ...si hay un gobierno fuerte en Madrid... ...que además siga aprobando... ...todas las iniciativas... ...que se han hecho... ...a lo largo de este tiempo... ...donde se ha incrementado... ...no sólo la cobertura... ...esos trabajadores de ayuda... ...a la dependencia... ...no sólo se han incrementado... ...programas... ...para las personas... ...en exclusión social... ...ayudas sociales... ...ayudas para las personas... ...además que se encuentran... ...en riesgo de pobreza... ...el incremento... ...y además el apoyo... ...para las personas enfermas... ...de aceite... ...que puedan ver garantizadas... ...también... ...con incrementos de pensiones... ...con nuevas... ...incluso las no contributivas... ...puede paliar... ...los efectos... ...como digo... ...de una derecha... ...absolutamente cruel... ...que ya está haciendo... ...de la suya... ...en el gobierno andaluz... ...y que tienen una... ...clara respuesta... ...o debiera de tener... ...una clara respuesta... ...el próximo domingo... ...y en la localidad... ...de Paro del Rey... ...mañana mismo... ...se pondrán en marcha... ...las actividades... ...vinculadas con la cultura... ...en este mes de noviembre... ...en concreto... ...habrá una... ...interesante obra... ...de teatro... ...la delegada municipal... ...de cultura... ...del ayuntamiento... ...asegura... ...que se han puesto facilidades... ...incluso en el precio... ...para que muchos puedan disfrutar... ...de una especie de comedia... ...que hará disfrutar... ...valga la redundancia... ...a todo el que se acerque... ...al teatro. Dentro de la agenda de otoño... ...que... ...que hemos preparado... ...en el ayuntamiento... ...de Prado del Rey... ...eh... ...en esto... ...para estos meses... ...de octubre, noviembre... ...diciembre... ...pues el... ...mañana sábado... ...eh... ...podremos contar... ...con la actuación... ...del teatro... ...eh... ...de la compañía de teatro... ...Bastarda Española... ...que trae... ...una obra... ...Estrella Sublime... ...esta obra... ...está haciendo... ...eh... ...lleva veinte años... ...eh... ...estrenándose... ...eh... ...cada... ...cada temporada... ...en Sevilla... ...y es una obra... ...es muy... ...divertida... ...sobre las... ...sobre las... ...desquisiciones de una camarera... ...con muchos problemas... ...que... ...eh... ...bueno... ...que está... ...tan agobiada... ...que encuentra... ...o que empieza... ...a rezar... ...o... ...a maldecir... ...y de pronto... ...se le aparece la Virgen... ...y... ...y encontramos ahí... ...una Virgen humana... ...una Virgen divertida... ...en la que... ...en la que... ...eh... ...nos cuenta sus problemas... ...eh... ...como... ...como... ...bueno... ...como los que tiene la camarera... ...que la camarera cree... ...que se los va a resolver... ...y... ...bueno... ...y parece que la Virgen... ...tiene más problemas que ella... ...una obra... ...hmm... ...también... ...muy respetuosa... ...pero también... ...divertida... ...como... ...como digo... ...eh... ...eh... ...se han establecido precios... ...eh... ...para que todas las personas... ...que... ...que... ...que lo desean... ...puedan acceder a ello... ...eh... ...pues... ...hay un precio especial... ...para desempleados... ...eh...jubilados... ...y menores de 25 años... ...y destaca Blanco... ...que el próximo domingo... ...también se inician... ...los... ...las actuaciones de los cantautores... ...por los diferentes... ...bares del municipio... ...lo que será prolongando... ...durante este mes... ...son actuaciones... ...que comenzarán... ...a las seis de la tarde... ...eh... ...igualmente... ...empezamos el domingo... ...ya con... ...con... ...lo... ...con el encuentro... ...eh... ...de cantautores... ...que tenemos... ...durante el mes de noviembre... ...y el... ...y el primer fin de semana... ...de diciembre... ...son todos los domingos... ...eh... ...a las seis de la tarde... ...en un establecimiento... ...de... ...de la localidad... ...eh... 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 ...estamos con ellos... ...y... 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 ...como digo... ...con los establecimientos... ...que son... ...eh... 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 ...que hay que agradecer... ...el esfuerzo que hacen... ...como digo... ...el domingo... ...este domingo... ...10... ...pues... ...era... ...en la bodega... ...en la actuación... ...vendrá... ...eh... ...eh... ...que es una cantautora... ...eh... que está teniendo una gran proyección ya a nivel andaluz y esperamos que todos los que quieran puedan disfrutar de ellos a las seis de la tarde, como digo, los domingos. El Partido Socialista ha querido aprovechar los últimos momentos de la campaña electoral para, a través de Manuel Ángel Chacón, que ya saben es diputado provincial del área de desarrollo local y también secretario de la formación en el municipio, secretario de organización, pues han querido, como decimos, aprovechar ese impulso final de la campaña para pedir el apoyo a los ubriqueños, a los vecinos de la comarca de la sierra de Cádiz de Cara a ese 10 de noviembre. Bueno, desde la agrupación municipal del PSOE de Ubrique estamos ya hoy en el último día de esta campaña un tanto especial, una campaña que a todos nos ha llamado la atención por lo corta que era y por la intensidad que ha tenido. Quizá no tan corta porque es verdad que llevamos desde prácticamente abril en campaña porque no se han dado las circunstancias para que se haya podido formar un gobierno o el gobierno que la mayoría de los españoles quisieron entonces, en el mes de abril. Por lo tanto, desde aquel momento hacia este, bien por las negociaciones que se han llevado a cabo, por las propias actuaciones de los diferentes partidos políticos, hemos visto que se ha estado en campaña. Por lo tanto, la norma ha dicho que hemos tenido una semana prácticamente de campaña electoral y sin embargo hemos visto que no, que han sido demasiados meses, quizá mucho tiempo, en las que se ha estado jugando con demasiadas cosas para hacer política. Por lo tanto, por una parte ya casi que felicitarnos y alegrarnos de que estemos llegando al fin de esta campaña para que de verdad la voluntad de los ciudadanos, de los españoles y de las españolas se manifieste delante de la Junta. Y eso es lo que queremos hacer en este último día, un llamamiento masivo a la participación, a acudir a la Junta, a votar, como no, a votar por la opción socialista, por la opción que le ha dado estabilidad a este país en todos los marcos que se puedan imaginar. Y como digo, alegrarnos de que por fin esto estemos terminando ya para que veamos resultados y luego a final del camino que seguramente va a ser la constitución de un gobierno que desbloquee la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Y la alcaldesa del municipio y secretaria general de la formación en la localidad, Isabel Gómez, también ha reiterado la posibilidad de avance de las políticas de derechas y la necesidad de unirse en torno a las siglas del Partido Socialista. Yo creo que hay en el debate también que se produjo en un medio de comunicación, nuestra participante, en este caso era María Jesús Montero, nuestra ministra, lo decía bien claro. Yo creo que el Partido Socialista es la única opción real, coherente y fiable para hacer un proyecto que termine y que dé respuesta a la ruptura que ha existido, tanto social, por las políticas de recorte que hemos tenido con el gobierno del PP, como también contra la ruptura de cohesión territorial con el asunto de Cataluña, donde está claro que nosotros, salvaguardando lo que son las leyes y nuestro marco constitucional, hay que dar una respuesta a Cataluña de convivencia y de cohesión con España. Quisiera, por tanto, decirle que desde Ubrique agradecer, como siempre hago, a todos los compañeros y compañeras que desde la agrupación hemos vivido esta campaña, como decía bien Manu, extraña, diferente al resto, también con contenido muy importante y, por tanto, muy intenso, donde nuestro candidato por la provincia, Fernando Grande de Maldasca, se ha volcado en intentar llegar a todos los sectores importantes de la provincia de Cádiz para que conozcan de primera mano las propuestas que el Partido Socialista quiere llevar a cabo a partir del 10 de noviembre y entiendo que hemos hecho desde la agrupación lo posible, esta tarde vamos a terminar de culminar con actos de campaña y agradecer esa colaboración de todos los compañeros y compañeras y especialmente a la ciudadanía, decirle que el hartazgo que puede llegarnos a todos, lo que es la frustración, la apatía, es normal, son emociones lógicas en estos momentos, pero más que nunca necesitamos de la unión de los españoles y españolas para que con una voz firme y unánime digan que necesitamos un gobierno que esté en los problemas de la ciudadanía y no apoyar aquellas alternativas que vemos con más claridad y especialmente en estos últimos días de campaña y hoy seguro que podremos disfrutar de algunas perlas de algunos ultraderechistas porque es el momento de frenar, de frenar lo que en Andalucía se está escondiendo y estamos viendo ya con el acuerdo tripartito, donde la ultraderecha tiene no solo voz, sino que le están dando también el voto, estamos viendo políticas que se están diseñando ya de cara a limitar lo que es la opción personal particular y lo que es sobre todo el apoyo social y público a lo que son las medidas y respuestas para las familias andaluzas y como sigamos así, España vamos a encontrar también en ese marco de contención, de imponernos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser y lo que no seamos, que sean como ellos entienden, pues no cabemos en esta sociedad. Al fin y al cabo vienen a romper lo que es España, lo que es nuestra sociedad, la diversidad que siempre hemos vivido en una convivencia y en un ambiente de respeto y que ahora la ciudadanía merece ya de una vez por todas que atendamos su problema, problema de desempleo, dependencia, sanidad que tanto se está jugando, educación y por tanto el Partido Socialista tiene ese abanico de opciones importantes para la ciudadanía y termino pidiendo el voto y la confianza en este caso de los ubriqueños y ubriqueñas para el Partido Socialista para llevar a que Pedro Sánchez sea presidente de este país el próximo domingo 10 de noviembre. Y en Arcos de la Frontera, apurando también las últimas horas electorales, de campaña electoral, Domingo González, como portavoz del Partido Popular en la localidad, no ha querido dejar de hablar, no ha querido pasar por alto a una cuestión que afecta al PSOE a nivel regional y que ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento de Andalucía. Ha criticado González el papel, por ejemplo, de Manuel Chávez, ex presidente de la Junta de Andalucía, que ante la comisión de investigación de la FAF, una de esas agencias paralelas a la administración que creó el Partido Socialista y a la que se le achacan gastos no bastante nobles, gastos de dinero que iban a tener que ir destinados a políticas de empleo, pues se dice que se gastaron en comilonas, en bares e incluso en bares de alterne. Pues bien, dice Domingo González que el presidente, el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, no ha querido dar explicaciones a algo que le parece bastante grave, ya que se ha presentado en la comisión y no ha respondido a las preguntas que se le han hecho. Hay una palabra, un organismo conocido como FAFE, la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y de Empleo, para que todos me entendáis, aquellos famosos vídeos que escuchamos en su momento cuando hablábamos de que el Partido Socialista, a través de los cursos de formación de desempleados, pues desviaron ese dinero para otros menesteres, ¿no?, para otros menesteres como las comilonas, las juergas, las visitas, los prostíbulos, a todos menos a generar puestos de trabajo y a generar formación en nuestros andaluces. El Partido Socialista vuelve a reírse y es curioso, con dos detalles muy importantes que quiero que todo el mundo tenga en cuenta. La primera, Manuel Chávez. Manuel Chávez hace prácticamente un día ha tenido que ir a declarar a la comisión de la FAFE para explicar dónde fue a parar ese dinero de todos los andaluces, de todos los parados de Andalucía, dónde fue a parar ese dinero un presidente que fue durante 19 años de la Junta de Andalucía y tiene la poca deferencia, por no decir vergüenza, de no contestar a las preguntas, de no dar explicación y de no decir a dónde fue a parar tantos millones de euros, millones de euros destinados a la formación y a la creación de empleo de los desempleados, de las personas en paro de Andalucía y que, como he dicho anteriormente, se desviaron en otros menesteres como las comilonas, las juergas, las fiestas, el enchufismo de amigos y colegas y, por supuesto, de la visita a lugares como Prostíbulo. Y Domingo González dice que la desvergüenza va mucho más allá, porque si el propio Manuel Chávez no ha querido responder, Susana Díaz, la ex-presidenta de la Junta de Andalucía, es que ni siquiera se ha querido presentarse, ni siquiera ha querido participar en esa comisión. Bueno, critica a Domingo González, que dice que el Parlamento de Andalucía no es ni siquiera su lugar de trabajo, cuando todo el mundo sabe que es parlamentaria, que es la portavoz de su grupo y que hasta hace poco era la presidenta de la Junta de Andalucía. Considera, Domingo González, que algo hay que ocultar y mucho cuando ninguno quiere dar la cara. La señora Susana Díaz, que ni siquiera ha declarado, ni siquiera ha declarado. Esto, aparte de ser una poca vergüenza, es una falta de respeto hacia todos los andaluces, hacia todos los andaluces porque debemos de conocer a dónde se destinó ese dinero tan importante para la formación de los desempleados. Sabemos que fue a chiringuitos, a colocar a sus amigos, a prostíbulos, a la compra de joyas, de regalos, de comilonas. Pero ahora mismo, a día de hoy, ni Susana Díaz ni Manuel Chávez dan la cara y escurren el bulto. Pero lo que es ya de traca, lo que es de traca, y creo que es importante que todos los vecinos de Arco y de la comarca de la sierra lo sepan, es que la señora Susana Díaz dice que el Parlamento andaluz no es su centro de trabajo. Que el Parlamento andaluz no es su centro de trabajo. Digo, yo creo que será una carnicería en Sevilla su centro de trabajo, no lo sé, pero que venga Dios y lo vea. Una persona que es portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que su nómina proviene del Parlamento andaluz y que dice que su centro de trabajo no es el Parlamento de Andalucía. Esto es de traca. Y todo para escurrir el bulto, y todo para no dar la cara, y todo para no informar a los andaluces a dónde fue a parar ese dinero. Por último, Domingo González hacía referencia al hecho de que en esta campaña ha habido poca cartelería en las calles y dice que eso se debía a que los partidos habían llegado a una especie de acuerdo de no hacer más gastos, más dispendios, con motivo, bueno, pues que se trata de unas elecciones repetidas, por llamarla de alguna forma en no llegar a acuerdos, pues no se iban a hacer esos gastos superfluos. Y dice que el Partido Popular, por ejemplo, lo ha respetado, que en Arcos es imposible encontrar cartelería del Partido Popular, pero que sin embargo sí que lo ha habido del Partido Socialista, por lo que entiende que no se ha cumplido en eso, con la palabra dada, pues sobre todo a los ciudadanos del país. Dejamos esta cuestión de dos lados y un par de apuntes que tienen que ver con el Ayuntamiento de Arcos. Ha asegurado el alcalde que en la última Junta de Gobierno local se ha aprobado el inicio del expediente para las actuaciones navideñas que pronto se darán a conocer. Habrá primero una adjudicación de todas esas actuaciones por un montante de más de 14.000 euros. Isidoro Gambín da a conocer la información. También hemos aprobado el inicio del expediente de contratación de los eventos navideños por importe de 14.000 euros. Es decir, vamos a tener eventos para animar la Navidad consistente en actuaciones infantiles, nevadas, zambombas, inauguraciones navideñas, actos navideños en definitivo por un valor de 14.000 euros. Actos navideños que vamos a concretar de manera definitiva en los próximos días para que todos y todas sepamos qué vamos a celebrar, cómo vamos a celebrar nuestra Navidad en nuestra ciudad, Cenarco de la Frontera. Y también ha asegurado el alcalde que en esa última junta de gobierno local se han dado los pasos para la aprobación inicial del expediente de la administración electrónica para implantarle en el ayuntamiento en los próximos cuatro años. Hablamos de 148.000 euros de inversión que dice que vendrán a modernizar la administración local arcense. También hemos iniciado el pliego para la implantación muy importante de la administración electrónica en el ayuntamiento de Arco. Una administración electrónica que va, en definitiva, va a resumir, se puede resumir en un ahorro cuantitativo de papel tremendo y una celeridad en la gestión municipal bastante importante. Esto es una apuesta por parte del ayuntamiento importantísima que vamos a invertir una cantidad de 180.000 euros en los próximos cuatro años, incluyéndose la jornada de formación correspondiente a los funcionarios municipales para la implantación de esta administración electrónica con el fundamento primordial de acelerar la gestión municipal y estar a la altura que exigen las nuevas tecnologías actualmente. Y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Son estas. ¿Qué tal? ¿Cómo están este viernes? La nieve vuelve a ser noticia en nuestro país, sobre todo, por ejemplo, en los Pirineos, donde podemos tener acumulaciones de más de 20 centímetros de nieve, por ejemplo, en la Val de Arán. También tendremos nevadas intensas en puntos de la Cantábrica, los Picos de Europa, los Montes de León y las Montañas Ourenzanas y en puntos de la Ibérica Riojana. Vemos ya en las imágenes del satélite Metosat como esta mañana teníamos nubes compactas en el tercio norte de nuestro país que nos dejaban precipitaciones algo más intensas, por ejemplo, en el Cantábrico más oriental o en el norte de Aragón, Navarra y de Cataluña. Vemos ya cómo en el mapa de superficie llega otro nuevo sistema frontal en la jornada del sábado, que es el que nos dejará inestabilidad de nuevo con precipitaciones, viento y nieve también, pero menos intensas que la jornada del viernes. De momento, esta tarde, todavía tenemos que destacar precipitaciones en el tercio norte en forma de nieve por encima de los 1.100 metros, en los Pirineos, por encima de los 1.300 en puntos de la Cantábrica y también de los Picos de Europa y los Montes de León. Destacamos ese viento del noroeste soplando con fuerza que nos deja rachas de más de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, en zonas altas. En el resto de nuestro país, tiempo algo más estable con intervalos nubosos todavía soplando con fuerza ese poniente en el mar de Alborán que nos deja mal amar con olas de 2 a 3 metros. En cuanto al viernes por la noche, cambiará el viento del norte a viento del sur y subirá la cota de nieve. Vemos cómo se sitúa el sábado por la mañana en torno a los 1.800 metros y en el entorno de los 1.100 metros en puntos de los Pirineos, pero ese viento del sur volverá a cambiar a viento del norte y volverá a bajar la cota el sábado por la tarde y volveremos a tener nevadas por encima de los 1.100 metros en los Montes de León y en la Cantábrica, por encima de los 1.300 en los Pirineos. En el sistema central, esa cota se situará en torno a los 1.500 metros y ese sistema frontal también nos dejará precipitaciones que llegarán incluso hasta las sierras más orientales de Andalucía. En el archipiélago canario destacamos alisios que soplan con fuerza y nos dejarán intervalos nubosos al norte de las islas de mayor relieve con alguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, seguimos hablando de frío. Por ejemplo, mínimas de 2 grados tendremos en Valladolid, 1 en Palencia o 0 en Soria. Vemos esos 2 de Ciudad Real o esos 4 de Madrid. Y en cuanto a las temperaturas máximas, vean cómo en general no subiremos de los 10 grados o los 15 grados incluso en muchos puntos. Por ejemplo, esos 10 de Palencia, 11 de Valladolid, 10 de Salamanca, 14 en Cáceres y 13 tendremos en Madrid. En el sur serán algo más altos esos valores diurnos, con 19 grados en Sevilla o 20 en Málaga, 13 tendremos en Albacete, 20 en Murcia. En el norte destacamos esos 16 de Ourense, esos 15 de Oviedo, tendremos 22 en Valencia o 18 en Palma. En el archipiélago canario, 24 grados tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí, no sin antes recordarles que si este fin de semana se van a desplazar, pueden consultar nuestra aplicación meteorruta.aemet.es en el que podrán organizar su viaje viendo el estado meteorológico de la red de carreteras. Y recordamos los principales titulares de esta jornada. Irene García visita la comarca, en concreto Villamartín y Ubrique, para poner fin a la campaña. El PSOE de Ubrique y el PP de Arcos también dan las últimas pinceladas a una campaña electoral que ya termina hoy. El Prado del Rey celebra este fin de semana las primeras actividades con motivo de su noviembre cultural. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos el lunes con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en canal Sierra de Cádiz. Sean felices, disfruten del fin de semana. Hay que hacerlo, no se dejen llevar por este ambiente triste de noviembre. Disfruten todo lo que puedan, salgan a la calle, no se olviden de votar. Por supuesto, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!